Con la finalidad de comprender las principales disposiciones fiscales de 2024, el colegio presentó el foro Aplicación Práctica de la Resolución Miscelánea, un evento que agrupa especialistas que delogaron en torno a estos cambios. En la presentación se tocó el tema de las cláusulas habilitantes, un espacio en el que se compartieron ejemplos en torno a las reglas de carácter general. ¿Qué es una cláusula habilitante y por qué queremos platicar con ustedes este tema? Porque, decíamos, parece ser que la resolución miscelánea como es emitida por funcionarios del Ejecutivo, pues no podrían ir más allá de lo que diga el Legislativo, es decir, en teoría la resolución miscelánea crea derechos pero no obligaciones. El problema se centra cuando el legislador establece en la propia ley que mediante disposiciones de carácter general serán complementados, regulados o definidos supuestos o aspectos que deben de aplicar los contribuyentes. Es decir, la propia ley habilita a la resolución miscelánea que establezca supuestos específicos. Si esto pasa, entonces la resolución miscelánea se vuelve obligatoria, se vuelve parte de la ley. Ya no es un documento emitido por un funcionario del Ejecutivo, ya se vuelve parte de la propia ley. ¿Cuál es la idea de estas cláusulas? Se supone que el legislador, a través de la ley, faculta a un órgano del Estado, que puede ser el SAT o la Secretaría de Hacienda, para regular en materia específica, dando reglas bien claras. Es decir, no todo lo que diga el SAT, se vuelve ley, sino nada más en la parte que el legislador quiso poner esa aclaración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el que pone la cláusula habilitante? Es el legislador. ¿Cuál es el alcance de la cláusula habilitante? Eso tiene que estar perfectamente bien definido en la propia ley. En esencia, lo que está pasando es que se está rompiendo el esquema de la jerarquía de leyes. Cuando la cláusula habilitante dice que tenemos que seguir las reglas que establece el SAT, entonces la resolución pasa a formar parte de las leyes e incluso estaría por arriba del reglamento, lo cual pareciera que es un sinsentido. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas cláusulas habilitantes? Lo hemos visto en muchas redacciones de la ley. Por ejemplo, dice, de conformidad con las reglas que al efecto expide el SAT. Ese es un ejemplo de cómo está la redacción. Otro ejemplo de redacción es, siempre que se cumpla con los requisitos que al efecto establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Asimismo, se adelgó sobre el apartado de una nueva regla, la 2.9.14, en torno a la documentación para desvirtuar pérdidas fiscales. Además, se abrió un espacio para charlar acerca de la capitalización delgada. Es una regla muy interesante, es una regla nueva. Y te dice que lo tienes que presentar con una ficha de trámite, que es la 276-CFF. Esa ficha de trámite lo que dice es documentación e información para desvirtuar la presunción y todo lo demás. Cuando yo leí la regla, dije, órale, qué padre, ya tenemos claramente qué documentación debemos de estar presentando. El problema es cuando llegas a la ficha de trámite. Y ahí te da varios plazos que pueden ser entre 10 y 20 días y todo. No voy a meter a los plazos. Lo importante es qué requisitos deberíamos de tener. Y cuando ves la ficha de trámite, dice que tienes que presentar un escrito libre en el que manifiestes lo que a tu derecho convenga a fin de desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarte. Lo anterior comprende la posibilidad de demostrar la existencia de una razón de negocios y no únicamente una finalidad fiscal. Ah, caray. Y entonces, ¿qué documentación presento? Es cuando ves la primera regla, dices, oye, qué padre. La verdad es que a mí me gustaría que tuviéramos claramente qué es lo que pide la autoridad. A ver, necesito que me digas qué actividad tenía, cuál es la actividad posterior, cuáles son los estados financieros. Si me dan todas esas reglas, vamos, que me diga, necesitas el documento A, B, C, D o E, o necesitas estos 24 documentos, y entonces ya tendríamos certeza jurídica de qué es lo que vamos a presentar. Pero la verdad es que la regla sigue siendo omista y deja abierto el punto de que todo lo que podamos presentar a lo que nuestro derecho convenga a fin de desvirtuar la presunción de la autoridad. La verdad es que creo que no ayuda demasiado esta regla.